Invitamos a todos los asistentes a tomar asiento para dar inicio a este evento. De igual manera, invitamos a nuestras autoridades a ocupar su lugar en el presidium. Comenzamos. Con más del 80% de la población viviendo en zonas urbanas en Quintana Roo, la movilidad urbana se convierte en un tema central para el desarrollo del Estado. También es un factor determinante para la calidad de vida, para la productividad económica y para el acceso a servicios básicos de salud y educación de los quintanarroenses. A pesar de que nuestras ciudades son jóvenes, han crecido sin una adecuada planeación y presentan los mismos problemas de movilidad que ciudades antiguas. Por ello, queremos que te puedas mover por tu ciudad utilizando transportes seguros y ecológicos. Esta es tu oportunidad de opinar y presentar propuestas en las mesas de trabajo sobre Servicio Público de Transporte y Concesión. Señalización, Infraestructura y Equipamiento. Movilidad Incluyente. Sustentabilidad y Medios Alternativos de Transporte. Planeación y Reordenamiento Urbano. Vialidad y Tránsito. Es momento de que hagamos juntos mejores leyes para todos. Foro de Consulta Ciudadana. Movilidad en Quintana Roo. Decimoquinta Legislatura. El Congreso de Todos. Las diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo. La Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado agradecen su presencia y les dan la más cordial bienvenida al Foro de Consulta Ciudadana Movilidad en Quintana Roo, en el cual se está generando un encuentro para que participemos en la creación de una nueva ley de movilidad, la cual permitirá a que los quintanarroenses tengamos acceso a transportes más seguros, ordenados y ecológicos, en los que se respeten los derechos de peatones, personas discapacitadas y ciclistas. Para precedir este evento, contamos con la presencia del diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la decimoquinta legislatura. La licenciada Mercedes Hernández Rojas, coordinadora administrativa del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la zona norte, en representación del contador Carlos Joaquín González, gobernador constitucional del Estado. El licenciado Renberto Estrada Barba, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez. El diputado Fernando Levín Celaya Espinosa, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte. El ingeniero Jorge Alberto Portilla Mánica, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Quintana Roo. La diputada Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. La diputada Jenny Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional. También nos acompaña Alejandro Janizio Ramos Hernández, director de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. El licenciado Francisco Elizondo Garrido, director general de la SCT de Quintana Roo. Queremos agradecer la presencia de los diputados Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputada Gabriela Angulo Sauri. El diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. La diputada Leslie Hendrix Rubio. El diputado José Luis González Mendoza. De igual manera, saludamos y damos la bienvenida a los representantes de agrupaciones, organizaciones, colegios de profesionistas y sindicatos que nos acompañan esta mañana. Queremos agradecer al señor Mauricio Jamuil Gilwani, presidente del ITM Group, y a José Salvador Arauz Arredondo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción en General, Terraceros, Transportistas, Similares y Conexos del Estado de Quintana Roo, por su apoyo y facilidades para la realización de este foro. Invitamos ahora al ingeniero Jorge Alberto Portilla Mánica, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Quintana Roo. Nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias, con el permiso de todos mis amigos, compañeros, legisladores, de nuestro presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, de la licenciada y representante personal de nuestro gobernador Carlos Joaquín González, licenciada Mercedes Hernández Rojas, el licenciado y presidente municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, del diputado y presidente de la Comisión de Transporte de la 15ª Legislatura, Fernando Levín Zelaya Espinosa, de la diputada Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático, de la diputada Jenny Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Población, del director de Comunicaciones y Transportes del Estado Alejandro Ramos Hernández y del director del Centro SCT, licenciado Francisco Elizondo Garrido, con su permiso y sobre todo con el permiso de todos y cada uno de ustedes, de la sociedad civil particular, a organizaciones, medios de comunicación, diputados, diputadas, amigos, delegados, secretarios de Estado, empresarios en general. Me da muchísimo gusto ver esta sala llena de grandes ciudadanos que, comprometidos con Quintana Roo, están el día de hoy aquí participando en este importante foro que anteriormente a nivel Estado no se había hecho, sobre todo de común acuerdo con la legislatura y el gobierno del Estado. Este gobierno que encabeza el contador público Carlos Joaquín González es un gobierno cercano a la gente, transparente y que generará más y mejores oportunidades para todos. sean todos bienvenidos. Este foro de movilidad en Quintana Roo, el cual tiene como objetivo recepcionar todas las propuestas de los ciudadanos en general para la implementación de la ley de movilidad, dicha ley buscará eficientar el transporte en el Estado, en el que niños, jóvenes, adultos, profesionistas, personas con capacidades diferentes, en fin, para todos, se puedan transportar con mayor seguridad y comodidad y que se cubran las necesidades de cada ciudadano sin importar su lugar de origen. Este foro representa un broche de oro en los trabajos que se iniciaron hace algunos meses, entre Sintra, el Congreso del Estado, ya que con anterioridad se llevaron a cabo dos mesas de trabajo donde se pudieron escuchar las propuestas de los sectores directamente relacionados con el gremio del transporte, sin embargo, resultaba imprescindible recibir las propuestas de mejora del resto de la ciudadanía. Es por esto que escuchar cada uno de ustedes será el cierre de la captación de ideas y proyectos que puedan ser utilizados en pro de los quintanarroenses y con el cual seguiremos cumpliendo cabalmente una de las instrucciones de nuestro señor gobernador. Hacer un Estado incluyente, un Estado moderno, un Estado con oportunidades para todos. Espero que de aquí salgamos mucho más reforzados para que las nuevas leyes que se estarán presentando en la decimoquinta legislatura vengan a beneficiar a todos los quintanarroenses y que las distancias que hagan entre sus hogares y los centros de trabajo sea de menor tiempo, valga la redundancia. Pues, muchísimas gracias y éxito a todos en este tan importante foro de movilidad. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida al foro de consulta ciudadana Movilidad en Quintana Roo. Escuchemos ahora el mensaje del diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la decimoquinta legislatura. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias, ciudadanos interesados en la movilidad de Quintana Roo. Saludo con mucho respeto a la representante del gobernador, a la compañera Mercedes Hernández Rojas. Meche, como te decimos, los que te conocemos y te apreciamos, gracias por tu presencia. A nombre de los diputados de esta decimoquinta legislatura, saluda al señor gobernador en un tema que sé que le hubiera gustado estar presente, pero su agenda se lo ha impedido. Señor presidente municipal, Ramberto Estrada, pues bienvenido a tu municipio, presidente, porque estás en tu municipio. La legislatura reconoce tu interés en este tema con tu presencia. Señor secretario de Transporte del Estado, pues yo te agradezco mucho porque hemos estado trabajando en la mano todos estos temas junto con el presidente de la Comisión de Transporte, Fernando Levin. Señores integrantes del presidium, diputados y diputadas, compañeras de la decimoquinta legislatura, legislatura, señor director de transporte del gobierno federal en Quintana Roo, muy bienvenido sean todos ustedes y celebro que en esta mañana los ciudadanos que hoy vemos que se están expresando a través de sus diferentes mantas tengan garantizado eso, su libertad de expresar lo que sienten y lo que creen que va a contribuir a que tengamos una ley de movilidad inclusiva para todo el Estado de Quintana Roo. El trabajo de los legisladores no se entendería de otra manera si no es así, viendo y escuchando lo que los ciudadanos quieren. Este Congreso que hace dos días presentó su agenda legislativa, puso en el centro del debate lo que los ciudadanos quieren para Quintana Roo. Y es así a través de este foro, como también estamos seguros, vamos a poder sacar la mejor de las leyes para garantizar este derecho humano que tienen todos los quintanarruenses a la movilidad libre y segura por las carreteras del Estado, por las calles de los municipios, por las banquetas de las colonias. Hoy todos estamos llamados a ser parte de este cambio, aportando ideas y a lo que nos toca la alta responsabilidad de convertirlas en ley y en disposiciones de gobierno, así lo haremos. Sepan ustedes que estamos totalmente conscientes de la problemática del transporte en el Estado de Quintana Roo, con una ley que tiene más de 20 años de antigüedad y que no ha sido reformada de manera toral. Por eso hoy se requiere una nueva ley y esta nueva ley solamente será posible y dejará satisfechos a la mayoría si es con sus aportaciones. Éxito en este foro y en los que vienen ya directamente en el Congreso trabajando con la nueva ley de movilidad de los quintanarruenses. Muy buenos días, mucha suerte. Gracias, diputado presidente. Pedimos al diputado Fernando Levín Celaya Espinosa, representante de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, realice una explicación de las dinámicas de las mesas de trabajo. Muy buenos días a todas y a todos los que nos ahorran con su presencia, a todos los que nos están acompañando el día de hoy, líderes empresariales, sindicatos, gremios, a todos los que nos honran con su presencia, igual en el presidium, a mi estimado director de transporte, la diputada Santi Mercedes, bueno, Meche, que le decimos de cariño, a mi estimado Eduardo, señor presidente municipal, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este foro de vital importancia para una ciudad como lo es nuestro Cancún, al igual que al ingeniero Portilla, quien muy de la mano, desde el primer día en que tomamos posesión y pudimos coincidir, hemos estado trabajando porque nuestro estado tenga un muchísimo mejor ordenamiento y sobre todo en materia de transporte, el poder ir avanzando juntos y de la mano, Congreso y el Poder Ejecutivo. Al igual que la diputada Jenny y a Francisco Elizondo, qué bueno que nos estás acompañando, director del Centro SCT, aquí en nuestro estado de Quintana Roo. Bueno, hoy el tema que nos reúne es el de la movilidad, entendida como el sistema de desplazamiento de personas y bienes de un determinado entorno físico hacia otro, realizados en diferentes medios o conjuntos de transportes, automóvil, automóvil particular, transporte público, motocicletas, camiones, peatonal, bicicleta, tan sólo por citar algunos ejemplos. Todo siguiendo un claro objetivo, el deficientar la distancia que nos separa de los lugares a los que nos dirigimos con el fin de cubrir las necesidades básicas, es decir, movernos de un punto a otro en el menor tiempo posible. Y para esto, nos hemos apoyado en la tecnología y produciendo vehículos cada vez más accesibles para las personas y las empresas. Pero hoy, nuestras ciudades están sobresaturadas, sobresaturadas de vehículos particulares, ciudades que irónicamente afectan de manera negativa la movilidad de las personas, bienes y servicios. Necesitamos evolucionar hacia tener ciudades más sostenibles en cuanto a la movilidad urbana, donde se privilegie no sólo el tránsito, sino el respeto por los peatones, el medio ambiente, así como los medios alternativos de transporte, mucho más ecológicos y eficientes que los vehículos particulares. Y para eso estamos hoy aquí, para que todos juntos encontremos soluciones y propuestas que se traduzcan en un plan de desplazamiento urbano, eficiente, inclusivo, y pues en estos documentos, como en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, ya aparece el derecho a la movilidad como una obligación que encabeza a las ciudades en aspectos con el desarrollo de una política pública sectorial. Traducida en un plan de desplazamiento urbano e interurbano, así como un sistema de transporte público accesible en términos de oportunidad, cobertura, equipamiento y precios razonables. Este foro de consulta ciudadana es la prueba de lo que es importante, que es la movilidad para una sociedad, porque en menos de una semana, más de 300 ciudadanos académicos y estudiantes de distintas universidades alrededor del Estado, nos han hecho llegar sus propuestas legislativas encaminadas hacia una ley de movilidad en el Estado de Quintana Roo. Eso es lo que nos reúne en este día y en este espacio, construir juntos sociedad y gobierno una ley que no sólo prevea el tránsito y las carreteras, sino los medios alternativos de transporte, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura vial inteligente, planes de movilidad que vayan de la mano con el crecimiento poblacional, estacionamientos, rutas prácticas, servicio público y privado de transporte, etc. En ese sentido, se organizó este foro de consulta ciudadana con el fin de cumplir nuestra obligación de escuchar a la ciudadanía, pero sobre todo, de aprovechar todo el conocimiento y el talento de quienes, para ofrecer a los quintanarroenses a través de sus propuestas legislativas. Para ustedes, este foro fue dividido en seis grandes temas centrales que envuelven a la movilidad. El primero de ellos es movilidad incluyente. El segundo es planeación y reordenamiento urbano. El tercero es señalización, infraestructura y equipamiento. El cuarto es servicio público de transporte y concesiones. El cinco, sustentabilidad y medios alternativos de transporte. Y el sexto es viabilidad y tránsito. Los temas se van a abordar en las mesas de trabajo, en las que un moderador, que de verdad que les agradezco a todos los moderadores, que en su mayoría son catedráticos de diferentes universidades, así como un secretario técnico, que es alguien que nos está apoyando de la dirección de apoyo jurídico del Congreso del Estado, y un auxiliar se encargarán de escuchar y captar sus propuestas, con el fin de que éstas sean plasmadas en ley, en esa nueva ley de movilidad de la que hemos estado hablando. Sean todos, pues, bienvenidos y a construir todos un mejor Quintana Roo, ordenado y generoso. Muchas gracias. Invitamos al licenciado Remberto Estrada Barba, nos dirija a un mensaje y realice la declaratoria inaugural de este foro. Muy buenos días. Tengan todos los presentes. De verdad que es un gusto poder participar en este tipo de foros tan importantes y necesarios para el Estado de Quintana Roo. Cancún representa cerca del 50% del territorio de este Estado. Cancún es una ciudad dinámica, es una ciudad que va creciendo y que va creciendo todos los días. Vemos que cada año que pasa en Quintana Roo superamos cifras récords en número de visitantes, en número de pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Cancún, y va creciendo y la derrama económica va aumentando. Por lo consecuente, la calidad de vida en Cancún atrae a que nuevos visitantes lleguen a vivir a esta ciudad día a día. Somos de las ciudades que crecen más rápido de todo el país después de Playa del Carmen. Y precisamente con esto hemos tenido estos problemas que afectan la calidad de vida de todos los que aquí vivimos. El tema de movilidad es uno de los temas más importantes que han sobresalido en los últimos meses. Yo me di a la tarea de visitar algunos municipios, algunos municipios modelos que han venido trabajando en este tema durante la etapa de transición de mi gobierno. Municipios como León, Guanajuato. He también platicado con los diferentes concesionarios del transporte público y creemos necesario este tema. Por eso aplaudo la participación de la decimoquinta legislatura del Estado y agradezco el interés y la voluntad del diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión. Muchas gracias, al igual que al diputado Fernando Zelaya por impulsar este tipo de temas en el Estado y llevarlos a cabo a la participación de la ciudadanía en general. Agradezco también la presencia de la licenciada Mercedes Hernández, representante del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, quien aprovecho a enviarle un fuerte saludo y que en unos momentos más estaremos reunidos con él en un siguiente evento en la ciudad de Cancún. Agradezco también a mi amigo, el secretario de Infraestructura y Transporte, el licenciado Jorge Portilla Manica, interesado también en los temas de transporte en Quintana Roo, así como al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Elizondo Garrido, y las diputadas Santi Montemayor, al igual que la diputada Jenny Juárez Trujillo y, por supuesto, al director Alejandro Ramos. Gracias a todos los que hoy están en este presidio, principalmente a la participación de las organizaciones civiles, a los sindicatos, a todos los que han participado, porque lo tenemos muy claro, nosotros iniciamos los foros de consulta pública ciudadana para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo que presentamos precisamente esta semana y uno de los temas más importantes donde la participación fue la más importante, desde luego, fue el tema de movilidad. Es un tema que vivimos día a día. Para darles datos específicos, hoy Cancún tiene cuatro veces más vehículos que hace 15 años. Estamos rebasando los 300 mil vehículos. Los tiempos de traslado que antes, del punto más lejano de la ciudad hacia la zona hotelera donde aquí estamos, eran de 30 minutos y hoy en algunos casos son cerca de dos horas, sin contar en las épocas vacacionales donde hay más tráfico vehicular. Sin duda alguna, presentamos problemáticas de una ciudad vieja teniendo una ciudad nueva. Los intentos de planeación fueron rebasados gracias a que hoy tenemos una ciudad próspera, una ciudad que va creciendo, pero tenemos que ocuparnos en este tema. Considero que es un trabajo en equipo, la participación del día a día, las experiencias de cada uno de los que están aquí presentes, de los sindicatos, de los transportistas y concesionarios, nos va a poder orientar a legislar en esta materia, teniendo en cuenta que hoy tenemos rebasado el transporte público de más del transporte privado en relación 20 a 1. tenemos que concientizar a la ciudadanía a generar un mejor transporte público y a usarlo de una manera más eficiente. Considero que va a ser de mucha importancia, aplaudo y celebro la participación de todos ustedes, aplaudo también la participación del Congreso del Estado y este gobierno municipal generará las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo, así como también el gobierno del Estado, porque somos gobiernos que estamos escuchando, atendiendo, pero principalmente cumpliendo con todos ustedes. Muchísimas felicidades, enhorabuena para todos ustedes. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie. declaro formalmente abierto el foro de consulta ciudadana movilidad en Quintana Roo, siendo las 11 horas con 51 minutos del día 24 de marzo de 2017. Los invito a que sigamos trabajando de la mano del Estado, del municipio, sociedad civil, empresarios, en fin, para que juntos discutamos los problemas, pero lo más importante, encontremos coincidencias y soluciones de muchos resultados. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Invitamos a los integrantes del Presidium a que nos acompañen a la parte de abajo para la toma de la fotografía del evento. Y pedimos a los asistentes ponerse de pie para participar en la fotografía. Gracias. Gracias.